Gobierno del Estado buscará intensificar el castigo a delincuentes que cometen un delito en Yucatán, con la instalación del Grupo de Trabajo Multidisciplinario de Justicia. Así lo explicó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila. Este es un grupo de trabajo multidisciplinario de justicia. Aquí lo que estamos viendo no es cómo vamos a atrapar a los delincuentes, sino que una vez que los atrapemos, cómo podemos trabajar entre todos para asegurarnos que reciban un castigo. Tras cedió que con este grupo de trabajo se aplicará una estrecha coordinación entre la Policía Estatal y Municipal, así como la Fiscalía y el Poder Judicial, para unificar criterios y de esa manera evitar la imposibilidad de llevar a cabo a los responsables delante de la justicia. En ese sentido, lo que queremos hacer es en una estrecha coordinación. Hasta el día de hoy no existe como la Fiscalía entre Policías Estatales y Municipales, entre la Fiscalía y entre el Poder Judicial, que al fin y al cabo son los que determinan quién es culpable o quién no. Podemos unificar criterios que nos permitan que no existan errores en los procedimientos y que por algún error de cualquiera de los involucrados, alguien que cometió un delito pueda salir de la justicia. Cabe destacar que próximamente el Gobierno del Estado estará instalando la Mesa de Seguridad, externado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Con información al momento reportando para Eclipse Noticias, Wilbertshire.